Si fue para ti El grupo se llama Así Somos, una compañía de baile de variedades, quiere decir, se baila de todo un poco, bailes flamencos, bailes populares, contemporáneos, clásicos, modernos, se componen de cuatro parejas de baile. Una de las muchachas, la rey y ser, quiere decir, que es la que se encarga de ensayar las coreografías, que yo compongo. Son estudiantes de escuela, graduados en escuelas de baile, profesionales, muy buenos, por cierto. Comenzamos el trabajo en el Hotel María del Portillo a la una de la tarde. Y abrimos, uno, dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, guardada, arriba, uno, dos, tres, vamos a la vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, bajamos, uno, dos, uno, dos, y un, dos, tres. Y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y un, dos, tres, cuatro, y un, dos, tres, cuatro. Aquí, 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 ahí, aquí, 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 aquí Con los ensayos de todo lo que se va a hacer esa misma noche, por la noche a las 9 comenzamos el espectáculo ya con todo lo que anteriormente se había ensayado. ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a bailar! ¡Ven y Marcos Díaz! ¡Ven y Marcos Díaz! ¡Ven y Marcos Díaz! Nuestro cuerpo de baile ha pasado por varias evaluaciones, todas con un nivel altísimo, con buenos resultados, todos están evaluados por la Comisión Nacional de este país y estoy muy feliz con esta compañía. Gracias. ¡Ven y Marcos Díaz! ¡Ven y Marcos Díaz! ¡Ven y Marcos Díaz! ¡Ven! ¡Ven!